Hola a todos, soy Johan Vera y soy el chico que rompió esquemas en el programa número 2 y que no dejó que lo bajaran del escenario sin que me escucharan cantar y esta vez me he robado el equipo de William Valdés y estoy acá en Univision Radio y voy a hacer un pequeño segmento llamado Banda Flash, así que síganme Yo Andri, Mami Mary, ven pa' acá Vengan, ¿qué pasa? Mami Mary es súper honesta y siempre lo hacía Es que ellos dos tienen una relación demasiado bonita entre abuelita y pues nieto Veamos qué tanto conoces a Yo Andri, dime su plato favorito A él todo le gusta, a todo lo que yo cocino a él le gusta, ¿no? ¡Ay, Yo Andri! Buenos días a los chicos, aquí están, me están viendo con cara de what? ¿De qué habla esta mujer? Aquí estamos Verdaderamente no se sabe lo que pueden esperar porque todo es una gran sorpresa y un reality show Pero vamos ¡Epa! Un aplauso para la banda, Franco Hoy Aquí estoy con Enrique y le voy a hacer unas pequeñas preguntas ya que él me entrevistó Pues ahora yo lo entrevisto Ahora me toca a mí A ver, cuéntame, tu canción del momento, así, una canción que te ponga a bailar La gozadera de Mark Anthony y gente de Sony A ver, y cántame 10 segundos, no 5, 10 Y se formó la gozadera, Enrique Santo me lo confirmó Y ahora cuéntame tu animal favorito Mi animal favorito es mi perro, Charlie ¿Y cómo hace? ¿Qué sonido se hace? Hace todo tipo de sonido, ronca, ronca Si tuvieras un superpoder o algo que te gustaría cambiar de acá, ¿qué sería? Frenar la discriminación en contra de los latinos Esa es, muchachos, por eso es Enrique Santo Bueno, Enrique, estamos acá con Luisa No, 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 vamos, tranquilo ¿Tu animal favorito? Yo creo que me gustan los caballos, yo creo que sí, sí, es mi animal favorito Me parece que es muy noble y muy fuerte a la vez A mí se me olvidó cómo hace el caballo, ¿cómo es que es? ¿Cuál es tu canción favorita en este momento? Uy, hay muchas, pero una que traigo que no me puedo quitar de la cabeza es Si necesitas reggaetón Bueno, entonces otra pregunta, entonces si estás así en una isla Una isla desierta, súper bonita Hay dos personas Qué rico, a ver Pero esas dos personas son Enrique Santos o Donald Trump ¿A quién eliges? No, pues bueno, obviamente Enrique Santos Yo qué me voy a hacer con el hombre ese que trae una ardilla muerta en la cabeza Imagínate Bueno mi gente, esto es todo en Banda Flash Y ya saben, no se pierdan la banda 8 a 7 centro East Coast y 5 de la tarde en el West Coast Y si les gustó este video, ya saben lo que tienen que hacer Tenle like, comenten, suscriban, compartan Con todos sus amigos Yo soy Johan Vera y esto es Banda Flash Hello everyone, this is Ricky Martin And I want you to subscribe to the Banda official YouTube channel For lots of cool, exclusive videos about our search for the next Hello, what's your name? I'm Aaron Bowden, but everyone knows me as a baby boy So I have a little challenge for you Are you up for a challenge? I'm ready, always ready for any I'm ready for a challenge